Buenos días chicos, para mí es un gusto de nuevo saludarlos, espero que ustedes se encuentren bien en casita el día de hoy. Vamos a ver cómo se encuentran esos niños el día de hoy. Ay, no los escucho, pero otra vez vamos a ir aliviarme mis orejitas y los quiero escuchar cómo se encuentran ustedes el día de hoy. Ay, sí, ¿se encuentran? Muy bien. Bienvenidos a la clase de comunicación y lenguaje y quiero que todo el mundo se ponga de pie, vamos a desprezar nuestras piernitas, vamos a desprezar nuestras manitas, vamos a desprezar nuestras pausa, sí. Y el señor Pau les va a enseñar unas acciones de hoy, y vamos a desprezar nuestras manitas, como un parco, sí, ya, quiero ver, muy bien. Y vamos a hacer manzana roja y acá, otra vez, y ahora desnudo el corancito, manzana verde, con nuestra manita vamos a hacer un gusanito. Hay un gusanito, cambiamos la manita, hay un gusanito que la pretende, rueda, que rueda, vamos una vuelvescita, gira, que gira, hay semillas en su barriga. Rueda que rueda, gira que gira, llena su patita en su barriga. ¿Se les quedó, chicos? Sí, ahora vamos a hacer todos juntos. Y vamos a hacer manzana rosa, manzana verde, hay un gusano que la pretende. Rueda que rueda, gira que gira, llena de semillas, está su barriga. Bueno, chicos, entonces nos trasladamos aquí al proyecto y nos vamos a ir a nuestro libro de cómo es el lenguaje. Vamos a pedir la ayuda de mamá y el papá para que nos puedan abrir. Y nos vamos a abrir en la página número 29. Y quiero que todos saquen su crayón de color atrapado, un crayón de color rojo y un crayón de cualquier otro color rojo. ¿Ya todo lo tienen? Muy bien. Ahora vamos a iniciar. Vamos a usar nuestro crayón de color atrapado y vamos a pintar los rojos. ¿Ya todo lo hicieron? Muy bien. Ahora nuestro crayón de color rojo. Y vamos a pintar todas las peletitas. ¿Ya chicos? Sí. Ahora con el crayón de otro color, marcamos una X sobre un naranja. Ahora vamos a la nuestra página. Y nos vamos a la página número 30. Ahí vamos a utilizar pinturas. Y vamos a pedir a nuestra mamá o a nuestro papá que nos lean las instrucciones y que nos den las pinturas del color que dice que debemos de pintar cada una de las galletas, pizzas y botones. Ahora nos vamos a tragar a la página número 31. Y quiero que todos saquen un crayón de cualquier color. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Ya lo sacamos. Y vamos a encerrar en todos los movimientos que sean iguales a los huesos. Vamos a ver este. Y qué bonito nos está. ¿Qué? Vamos. Muy bien. Quiero ver chicos cómo les está quedando. Sí, les está quedando muy bonito. Ahora nos trasladamos a la página número 32. Y podemos entrar otro crayón de otro color. Otro color que nos gusta mucho. Y vamos a encerrar en un círculo todos los dulces que sean como el hueso de arriba. Y vamos a comenzar. Muy bien chicos. Ahora vamos a cambiar la página. Y en esta página vamos a utilizar nuestro lápiz y nuestro borrador. ¿Quiero ver que todo el mundo lo saque? Sí. Muy bien. Y vamos a completar las partes de nuestra mariposa. Que nos hacen. Bye. Muy bien. ¿Quiero ver que nos estén haciendo? Sí. Muy bien. Pero chicos, esta ha sido la clase de día de hoy. Espero verlos muy pronto. Un cuestionado científico. Hasta la próxima. 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 ¡Gracias!